Buenas, ¿cómo andan? Acá les dejo unos ejercicios para quedarnos en casa. Los demuestro tres veces, pero en realidad los van a tener que repetir 15. Y son tres series o más. Arrancamos. Y cambio de pierna. Son 15 con cada pierna. Las dos juntas. Un poquito de flexión de brazos. Me doy vuelta. Tríceps. Un poquito más de pierna. 15 y cambio. Y terminamos con unos abdominales. Muy bien, yo me quedo en casa. Ahí vamos.